Conoce los derechos de las audiencias. Los radioescuchas y televidentes tenemos derecho a que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta. Ejercer el derecho de réplica en términos de la ley reglamentaria. En la multiplataforma digital C7 Jalisco, trabajamos por brindar a las audiencias la mejor programación cultural, noticiosa, de opinión y de entretenimiento en todo momento y en cualquier lugar. Hashtag Todos Somos Audiencia. Gracias.